Bienvenidos y bienvenidas a Justicia con Voz. Justicia con Voz es el podcast del Poder Judicial de Salta y el primero de la justicia argentina. Semanalmente podés escuchar nuestros envíos en las principales redes de audio. Buscamos dar a conocer el funcionamiento de juzgados y tribunales para contribuir al acceso a la justicia. Esta es la voz de quienes trabajan diariamente en la justicia salteña. Justicia con Voz 2021 La mediación. Mediación en tiempos de pandemia. Adopción postmortem o una historia de amor. Cómo adoptar una guía fácil. Derechos del consumidor en las compras online. Las distintas funciones de los jueces de garantías. Cámara de apelaciones en lo civil y comercial. ¿Cuáles son las competencias de sus jueces? Las distintas competencias de los jueces. El juicio abreviado. El expediente digital permite dictar sentencias en el mismo día que se presente la demanda. Juicios orales y periodismo. El cobro de títulos. El rol de los juzgados de procesos ejecutivos. Las mesas de entrada a la cara visible de los juzgados y tribunales. La perspectiva de género en los organismos oficiales. Los secretarios, funciones y atribuciones. El nuevo paradigma de justicia para niños, niñas y adolescentes. Amparo. El registro de deudores alimentarios. Lineamientos para la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Salta. Habrá mayor oralidad en el proceso civil. Celeridad y agilidad con participación activa de jueces y juezas. La ejecución de la pena privativa de la libertad. La reinserción social del penado. Los mitos de las adopciones, parte 1. Los mitos de las adopciones, parte 2. Los mitos de las adopciones, parte 3. Reingreso y reinserción del penado. ¿Qué son los juicios en el sistema penal? El debate en el juicio oral y público. ¿Cómo se decide la sentencia y el monto de la pena? En el proceso penal rige el principio según el cual el imputado llega a juicio en libertad. Las formas ocultas de la violencia de género. Incremento salarial para el servicio doméstico. Día del lenguaje claro. La unificación de penas y la unificación de condenas. Derechos del consumidor, el proceso judicial. Firma digital. El sello de competencia en la firma digital. ¿Cómo se accede a la firma digital? ¿Cómo funciona la escuela de la magistratura de Salta y cuáles son los programas de formación que ofrece? Reconocimiento a la firma digital en otros países. Justicia con Voz nació en plena pandemia siendo el Poder Judicial de Salta el primero de Argentina con un podcast. En 2021, en nuestra segunda temporada, abordamos distintos temas con el objetivo de seguir brindando información a los habitantes. Y ya estamos proyectando cómo será nuestra nueva temporada en 2022. Cada uno de los episodios de las temporadas anteriores podés escucharlo en las principales redes sociales de audio. Nuestras redes en Twitter, Facebook, YouTube y en las principales redes de audio. Dirección de Prensa y Comunicaciones. Poder Judicial de Salta.